Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. A continuación les presentamos los titulares de los hechos que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Autoridades del departamento de Arauca capturaron a Avias Tarco, cabecilla de la Comisión Omaira Montoya del ELN. Mediante volantes, la Policía Nacional busca el responsable del atentado contra dos policías en el municipio de Tame. Estudiantes del Colegio Rafael Pombo de Saravena protestaron por el hurto del cableado y la falta de energía en el área de talleres. Estudiantes del Colegio San José La Pesquera de Arauquita no tienen baterías sanitarias para realizar sus necesidades fisiológicas. Comerciantes de Arauca se reunieron con las autoridades del departamento de Arauca durante el fin de semana para analizar la grave crisis económica. Y en un operativo, las autoridades del departamento de Arauca capturaron a Alias Tarco, cabecilla de la Comisión Omaira Montoya de la guerrilla del ELN. De acuerdo con las autoridades, este sujeto al encargado de reclutar menores para esta agrupación ilegal. En el departamento de Arauca se logró la captura de Alias Tarco, cabecilla de una comisión de la guerrilla del ELN, quienes se les indica de rebelión, terrorismo y reclutamiento de menores de edad en esta región del país. En las últimas horas se logró una captura importante acá en el departamento de Arauca, un trabajo coordinado e interagencial con la Dijín de la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, su cuerpo técnico e investigación, la estructura de apoyo de Saravena, donde se logra la captura del sujeto Alias Tarco, cabecilla de la Comisión de Masas y Milicias de la Comisión Omaira Montoya de Nado, el Ejército de Liberación Nacional. Este sujeto delinquía hace aproximadamente ya 32 años en el departamento y a él se le suman una gran cantidad de delitos, por los cuales la Fiscalía ya le tenía su orden de captura, como son los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para cometer delitos y secuestro extorsivo. La captura se logró en la vereda La Paujila, en el municipio de Fortul. Esta captura se realizó en la vereda La Paujila, del municipio de Fortul, dejando en claro que con esto neutralizamos una gran cantidad de acciones que venía liderando este sujeto, como las voladoras del oleoducto, acciones contra la fuerza pública, cobro de extorsiones, despojo de propiedades a personas del departamento de Arauca. Las operaciones fueron coordinadas entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Este es un trabajo de inteligencia coordinado, vuelvo y repito, entre la Policía Nacional, la Fiscalía con su cuerpo técnico de investigación y el Ejército Nacional, un seguimiento que veníamos haciendo hace aproximadamente unos seis meses contra este sujeto, que nos tenía azotado allá el área rural del municipio de Fortul. Como se los decía al principio, son 32 años delinquiendo en el Ejército de Liberación Nacional y tenía de alguna manera algún control y algún dominio sobre las veredas, donde constantemente los venía amedrentando, exigiéndoles pago de cuotas extorsivas. Y pues este trabajo nos conlleva a realizar esta captura importante. Es un guerrillero de esos de tres décadas ya delinquiendo en el departamento, entiendan la importancia y la manera como él podía en algunas comunidades influenciar y afectar en esa parte del municipio. Las autoridades lo sorprendieron. En una vivienda del área rural de Fortul, en el momento no se le incautó ningún tipo de armamento. Esta captura fue un trabajo de inteligencia, se hizo en el área rural, en una casa donde se encontraba pues allá refugiándose. Había un seguimiento permanente, era muy móvil, pasaba de un lado para otro, pero logramos ubicar exactamente el sitio donde estaba y pues se logró la captura, no se incautó armamento. Este sujeto era el encargado de reclutamiento de menores de edad para ingresar a las filas de la guerrilla del ELN. La situación de menores, pues en el reclutamiento de menores y la utilización de ellos posteriormente para realizar acciones terroristas en el departamento. Era segundo al mando de la Comisión Omaira Montoya del ELN. Dentro de la Comisión Omaira Montoya, no era el segundo hombre en importancia, pero aquí yo quiero destacar que para nosotros es un golpe muy importante, porque afectamos precisamente a un hombre de 32 años en la organización, 32 años de conocer, de saber cómo afectar a la población civil. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Y mediante volantes, la Policía Nacional continúa la búsqueda de los responsables del atentado contra dos policías en el municipio de Tame. La recompensa de los 20 millones de pesos continúa vigente. La Policía Nacional con la Alcaldía de Tame siguen en la búsqueda con un volante y ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa para dar con la captura del responsable del atentado contra dos policías en la cuna de la libertad. Sí, precisamente en un Consejo de Seguridad Municipal, en coordinación con las autoridades, hemos emitido un volante con el fin de poder socializarle a toda la comunidad. Esta persona que aparece en unas imágenes efectuando estación ofensiva contra la Fuerza Pública y hay un pago de hasta 20 millones de pesos por quien dé información suficiente que pueda esclarecer este hecho. Hasta el momento no se sabe qué grupo al margen de la ley pertenezca a esta persona que aparece en las imágenes. A raíz de esta imagen, pues tenemos que profundizar en la investigación. Es muy clara la imagen presentada y con esto, pues si la información ciudadana llega muy pronto y oportunamente, estaremos esclareciendo este hecho de una forma muy directa y con esto, pues sería otra operación desarticulando estructuras criminales y capturando cabecillas de estos grupos ilegales. Ya se están identificando a la persona y al vehículo que participó en el atentado. Sí, ya son hechos que se están investigando, es importante poder esclarecer al detalle y los investigadores van por buen camino. Afortunadamente, pues hay unas pistas bastante grandes y yo creo que los resultados se van a dar muy pronto. Los uniformados que fueron trasladados a Bucaramanga, a uno de ellos ya le dieron de alta. Afortunadamente fueron remitidos para el departamento de Santander, a la ciudad de Bucaramanga y ahí están siendo atendidos. Uno de ellos ya fue dado de alta y el otro, pues se encuentra en recuperación. De otro lado, la semana pasada en el área rural de Tame, una persona resultó herida al pisar una mina antipersonal. Y los estudiantes del Colegio Rafael Pombo en el municipio de Saravena protestaron por el robo de cableado y la falta de energía en la etapa de la creación de talleres en esta institución educativa. Han dicho que esperan una solución y si no de lo contrario se irán a un cese de actividades. Estudiantes del Colegio Rafael Pombo del municipio de Saravena protestaron en la institución educativa por el robo del cableado y la falta de energía en el sector de talleres de esa institución. Estamos acá porque queremos que se den una pronta solución a todos los problemas que nos han venido aquejando en nuestro colegio. Estamos cansados de que siempre nos prometan y nunca nos cumplan. Queremos que nuestra institución mejore cada día más y por eso estamos acá, porque queremos que hayan resultados por parte de todas las personas que en un momento nos prometieron una mejor educación. Queremos una mejor estructura, queremos una mejor infraestructura en nuestra institución, ya que, por ejemplo, en los días lluviosos hay muchos problemas de movilización hacia el área de los talleres. Esta institución es un área grande que necesita buena cobertura. La mayoría de los estudiantes son los perjudicados en esta institución educativa. La mayoría porque por lo menos aquí en la institución, desde el grado octavo hasta el once, se les da la parte de talleres, la especialidad se edita en los grados octavos, novenos, décimos y once. Y pues también el área informática, en la parte de que también ese aula está también en la parte de los talleres, esa aula también está perjudicada. Los estudiantes le hicieron un llamado al gobierno departamental para que los contratistas cumplan con los contratos que son asignados al colegio Rafael Pombo de Saravena. El llamado que nosotros le hacemos como estudiantes es que, o sea, no queremos más que esperar y esperar, sino que estos recursos que envían a las instituciones, o sea, no se queden con la mayoría de dinero porque lo único que están haciendo es que ellos se quedan con cierta... Dicen, no, es que vamos a dar mil millones de pesos para que se haga mantenimiento, arreglos de la institución. Y de esos mil millones resultan, sino por ahí, unos 10, unos 20 millones de pesos. Entonces, o sea, ¿qué pasa con el resto de plata? Los recursos no se están dando como se deben dar. Los estudiantes esperan que en el transcurso de la tarde se le dé solución al servicio de energía en el sector de los talleres o si no, mañana no dejarán ingresar a los demás estudiantes al colegio a recibir sus respectivas clases. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuli, Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamelo. Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, Senador. Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. La juventud son willst de la parteompa, Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portu son testigos, que Arauquita y Sara Benayenta, me estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró, que el che no se respeta y tiene voz, con criterio y disciplina defendió, el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente, sin miedo. Dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en la Institución Educativa de San José de la Pesquera, los estudiantes no cuentan con baterías sanitarias para poder hacer sus necesidades. Tienen que ir hasta sus casas y salir del colegio para poder realizarlas. Estudiantes de la Institución Educativa San José de la Pesquera, en Arauquita, protestan por la falta de maestros, un aula y baterías sanitarias para realizar sus necesidades fisiológicas. Están bastante deterioradas. Muchas veces los alumnos del pueblo tienen que salir a hacer sus necesidades afuera. Ya los alumnos de vereda, por obligación, no tienen a dónde más hacer sus necesidades y tienen que entrar a estos baños que no están aptos para nosotras, más que todas las mujeres. Después de entrar tenemos que ir a buscar el agua casi a 200 metros de largo para poder echarle agua al baño. Los estudiantes hombres hacen sus necesidades en un baño improvisionado que fue hecho por ellos mismos. Aquí miren cómo están las condiciones, nosotros olvidamos, esto parece como si fuera de cantina. Tampoco tenemos periodicidad y tampoco un soporte para ocultarnos el sol. Y aquí así como están las condiciones, que huele a hondo de todo, tenemos que venir aquí porque obviamente no lo podemos aguantar y tampoco podemos ir a otro lugar a hacerlo sino aquí solamente. Y no están en últimas condiciones, también no tienen higiene ni nada de todo y tenemos que aguantar nuestro olor. En una aula de clase que solo es apta para 30 estudiantes, allí reciben clases más de 50 jóvenes. En esta aula de clases es apta para 30 estudiantes y hay un hacinamiento de 54 estudiantes en la aula. No hay ventilación, hay niños que le tengan que compartir su pupitre con otro compañero. Don Tito Prada le hizo un llamado a los gobiernos para que le den una pronta solución a esta problemática de esta institución educativa. La falta de profesores, el hacinamiento que hay en alguno de estos salones y por supuesto lo que tiene que ver con la batería sanitaria que no tienen. Muchos de estos jóvenes tienen que desplazarse hacia el monte a hacer sus necesidades. Y eso sin contar lo que tiene que ver con la falta de internet, la falta de pupitres y por supuesto unas mejoras en toda su infraestructura. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno departamental tome atenta nota y se comprometa no con nosotros los padres de familia, sino con todos estos estudiantes que están aquí y que requieren realmente una solución inmediata. La Secretaría de Educación Departamental asignó un docente y se comprometió que para el mes de agosto tener las nuevas baterías sanitarias. Se provisionó un docente por parte del Banco de la Excelencia y se está haciendo una reubicación de otro docente. En cuanto a infraestructura, se está elaborando el proyecto que una vez elaborado va a ser presentado en la Asamblea Departamental para asignarle recursos por superávit y una vez surtan los trámites de rigor, Carlos. Usted sabe que esto es un proceso, unos trámites legales, administrativos, que requieren también de un tiempo, más o menos, estamos hablando, para el mes de agosto. Poder desde la Secretaría de Educación y desde la Gobernación del Departamento de Arauca asistir en lo que tiene que ver con estas necesidades a la institución educativa, la pesquera. Más de 380 estudiantes esperan que en agosto puedan utilizar las nuevas baterías sanitarias y así no ir hasta sus viviendas a hacer sus necesidades fisiológicas. Y los comerciantes del municipio de Arauca se reunieron este fin de semana pasado con las autoridades del departamento para analizar la grave crisis que viene atravesando este sector económico. Luego de un mes de haber sido implementados los controles en el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauca, por parte de las autoridades que conforman el Grupo Especial Migratorio JET, del que hacen parte el Ejército, la Policía y la Armada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Día en Migración Colombia, entre otros, y que viene siendo acompañado por el gobierno departamental, se reunieron con los comerciantes de la capital araucana este fin de semanas. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, sostuvo que hace un año se adelantó este mismo ejercicio en las instalaciones del SENA y pudo conocer de primera mano la diversidad y preocupación del sector, manifestándole que muchas de ellas ya fueron atendidas y otras se vienen implementando con las autoridades de manera progresiva. Reveló el mandatario que, en buena parte, se ha venido recuperando el espacio público en el municipio capital y que, si bien no se va a prohibir la presencia de personas venezolanas en el departamento de Arauca, tampoco se va a permitir que haya indocumentados en los siete municipios, por lo que la directora de la Orinoquia de Migración Colombia sostuvo que 101 inmigrantes han sido conducidos a su país por no contar con documentos para permanecer en este territorio. La preocupación del gobernador es enorme al escuchar a los comerciantes manifestar que una decena de establecimientos comerciales han cerrado sus puertas sobre el Paseo Carlos Gaona. Esto quiere decir que la informalidad sigue cundiendo y está avanzando y, lógicamente, esto atenta contra la estabilidad de nuestro pueblo. Reveló el mandatario que quien quiera establecerse como comerciante en Arauca deberá cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad del Gobierno Nacional y contribuir con el pago de los impuestos que se requieren para poder operar, de lo contrario, no podrá estar en Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias, pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Balmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villaluz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Arouca en el Senado. Albeiro Banegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón. Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas. Senador. Daniel Queberraquera. Daniel Queberraquera. Marquemos ciento dos así. Por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota a inteligente. Daniel Linares. Ciento dos centro democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número treinta y siete. El momento es ya. Miguel Matus. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos. Llegó el ex policía amigo. Hoy candidato a la cámara. Por todos muy conocido, por el Centro Democrático, un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquenlo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Una mujer llanera demostró Que ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso a la niñez Basta Con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Eneiro Rincón Porque Arauca sí tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato a la Cámara Hoy quiero ratificar mi compromiso De seguir apoyando la lista del Partido Liberal A la Cámara de Representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente a los araucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero muy por encima de todo Doy fe de su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores del departamento Sé que Eneiro es una persona Que tiene la frente en alto La frente limpia Y puede representar con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre que no tiene ningún proceso Por corrupción Y no tiene ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos y amigas araucanas Los invito a que Este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amables Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña A la Cámara de Representantes De Daniel Linares Por el Movimiento Centro Democrático Araucanos Araucanos Tienen que tener en claro Que esto lo estoy haciendo Por ustedes No estoy apoyado Por ninguna mafia De politiqueros No estoy apoyado Por ninguna mafia De contratistas El pueblo de Arauca Le está mandando un mensaje De lo que va a ser Este 11 de marzo Porque se van a volcar Masivamente A respaldar La verdadera renovación De la política de Arauca Que es necesaria Para que verdaderamente Haya cambio En la calidad de vida De los araucanos No más politiquería Apóyame el pueblo araucano Vota a conciencia Vota a inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Y le invitamos a ver A continuación El siguiente microespacio De cómo avanza La campaña Del Senado de la República Del representante A la Cámara Por el Departamento De Arauca Albeiro Banegas Osorio Por el Partido de la U Soy Albeiro Banegas Osorio Candidato al Senado De la República Por el Departamento De Arauca Partido de la U Número 19 En el Tarquetón Aspiro al Senado Basado en tres ideas fundamentales Una Seguridad Seguridad que quiere decir Más apoyo a nuestras fuerzas militares A nuestra policía nacional A nuestros organismos de inteligencia Todo con el fin de que nuestras instituciones Sean todos los días más fuerte Y Colombia mantenga un sistema político democrático seguro En segundo lugar Productividad Si hay seguridad Habrá productividad En el campo y la ciudad En el caso de Arauca Impulsé el contrato plan Para llevar recursos importantes Para el desarrollo de la sabana El Zarare Y el Piedemonte La ganadería Y la agricultura Son fundamentales Para el Departamento De Arauca Primero dije Seguridad Segundo Productividad En el campo y la ciudad Y ahora hablo de construcción De paz Estable y duradera Pero Con base En la justicia social Entiendo la paz Claro Como la ausencia De las armas De la ilegalidad Pero también paz Con educación Salud Vivienda Empleo Paz con tierra Y títulos de propiedad Paz con el impulso De la agroindustria Paz con crecimiento económico Y trabajo Para la inmensa mayoría De colombianos Arauca puede Y debe tener Un senador O dos senadores Somos más de 180 mil araucanos Que podemos votar Arauca debe tener Un senador De la república Por lo menos Los invito a votar Al senado Por la U Y el número 19 Entre todos unidos Podemos construir Una Arauca Unida Segura Y productiva Marcando la U Y el número 19 En el tarjetón Al senado De la república Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña De la cámara De representantes Por el departamento De Arauca De Facundo Castillo Por el partido Cambio Radical Yo creo que ante todo Y la razón más importante Para nosotros Desde el sector cultural Es porque el doctor Definitivamente Es una persona Que se identifica Con nuestra cultura Primero que todo Que ama Nuestra cultura llanera Y que por ende Tiene ese sentido De pertenencia Que nosotros Como cultores Araucanos Necesitamos Necesitamos A alguien A quien le duela La cultura Y que ojalá Que traiga propuestas Y un trabajo positivo Un trabajo Que beneficie A nuestra población Efectivamente Por el doctor Facundo Castillo Pensando en que A nivel cultural Vamos a tener Posibilidades Muy importantes Con él Y confiamos Como cultores De que así va a ser Claro que sí Sencillamente Tenemos que marcar La X Sobre el logo De Cambio Radical Y eso es todo Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la cámara Solo el logo De Cambio Radical Y hasta aquí Esta presente Emisión de Noticias No olviden Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Y gracias por su compañera Gracias por ver el video